Preparan hasta el último detalle para que todo esté listo este 1 de agosto que da inicio con Suma 2014. Como toda tradición, Suma forma parte de las opciones que tienen los capitalinos para disfrutar de sus fiestas patronales. Todo está listo ya, solo esperando nada más el primero para echar a andar toda la gama de aparatos mecánicos que tiene Playlampar. Sí, las pruebas, limpieza y todo eso para que el público se sienta cómodo acá. Es que esta máquina no funciona si el cinturón no está adecuadamente puesto. Sí, como decir, si yo le quito acá la barra esta, él automáticamente se para, no funciona. Y vamos a probar qué se siente estar en el vértigo y todas las chicas están listas acá, ¿verdad señoritas? Este año los asistentes podrán encontrar una amplia oferta de atracciones, entretenimiento y ofertas de productos tradicionales e innovadores. Tenemos nuevos juegos mecánicos, viene uno que se llama vértigo, que es una de las novedades que tenemos. Asimismo, se destaca que uno de los objetivos en los que se ha trabajado es garantizar la seguridad de los asistentes a Suma 2014. En lo que concierne a seguridad, déjeme decirle que tendremos circuito cerrado de vigilancia. Tenemos 94 cámaras ya instaladas en el recinto. Y seguro, seguro, cómodo y con muchas ofertas que tienen todos los patrocinadores. Si usted desea asistir, el horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche. La entrada general es de 1.50. Menores de 6 años y personas de la tercera edad entran gratis. Parqueo General, 2 dólares. ¡Vengan a disfrutar de Suma 2014! Wendy Castillo, frente a la comunidad.